Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos un día más, semana del Gran Premio de Gran Bretaña, la tercera carrera del triplete que ha habido este año en la Fórmula 1 y bueno, la verdad es que el mundial llega bastante interesante y es un circuito donde pueden pasar muchas cosas, así que no vamos a enrollarnos mucho más y ¡vamos con ello! Bueno, para empezar a decir que el Gran Premio de Gran Bretaña, me suena un poco redundante, voy a decir Inglaterra, creo, el Gran Premio de, bueno, de Gran Bretaña, de Inglaterra, de igual, el caso, se lleva celebrando desde 1950, es uno de los grandes premios más antiguos de todo el calendario, además se ha disputado de manera ininterrumpida durante todo ese tiempo y bueno, se ha disputado en varios circuitos, en el que más es en el de Silverstone, en el cual, bueno, se disputó el primer Gran Premio y lleva disputándose de manera ininterrumpida desde 1987. Se ha tardado un circuito de 18 curvas, la mayoría son curvas rápidas y son unos 5.891 metros más o menos, los pilotos dan unas 52 vueltas al circuito y el desgaste de frenos es bastante bastante bajo, aunque la frenada más fuerte se sitúa más o menos en la tercera curva, que se baja de unos 290 a unos 105 kilómetros por hora, unos 185 o 190 kilómetros de deceleración. Novedades de este año es que va a haber una tercera zona DDRS, la cual va a estar más o menos desde el principio de la recta principal y bueno, se va a ocupar en lo que es la recta principal, pero va a estar disponible para su utilización en las dos primeras curvas del circuito, tanto en la curva 1 como en la curva 2. Son curvas rápidas, el tener el DRS activado hace que los coches tengan menos peso en la parte trasera del coche y bueno, a lo mejor no van a despegar, pero a lo mejor pierden algo de carga aerodinámica y puede ser algo interesante. Veremos yo creo que sobre todo utilizarlos en los libres y a lo mejor la clasificación para ver un poco cómo funciona. Es el tercer trazado más largo del calendario, he dicho que son casi 6 kilómetros, está justo por detrás de Spa y Baku, que son los otros dos más largos y bueno, el que más ha ganado de todo, es verdad que está empatado con otros pilotos, pero de la parrilla actual y empatado con otros, ya lo he dicho antes, es Luis Hamilton, es un escritor talismal para él, ha ganado aquí en 5 ocasiones, la primera fue en 2008, el año que ganó su primer mundial, luego esos últimos años 2014, 2015, 2016 y 2017, de manera también consecutiva, consiguiendo además en estos tres últimos años, 2015, 2016 y 2017, además ganar desde la pole, en 2014 ganó saliendo desde la sexta posición, si no recuerdo mal. Y bueno, hablando ya de las poles, decir que no es lo más importante en este circuito, en los últimos años se ha ganado unas 3, 4 veces, 3 veces creo recordar, saliendo desde la pole, por lo que no es algo excesivamente importante que digamos en este circuito, pueden pasar muchas cosas. Otros pilotos con más números aquí y demás, bueno, el oso ha ganado un par de veces, tiene 3 poles y se ha subido al podio en 6 ocasiones y Kimi se ha subido al podio en 5 ocasiones, pero bueno, Hamilton aparte de tener la victoria absoluta, digamos, también es el que más podios y más poles tiene, tiene 5 poles y tiene 7 podios, es un circuito talismán para él, muy importante, yo creo que este fin de semana también lo va a coger con muchas ganas, después del abandono de Austria, la verdad creo que tiene ganas, tiene mucha hambre Hamilton y mucha hambre Mercedes, han perdido, han perdido el hidrato del mundial, tanto la escudería como el propio piloto y creo que Mercedes aquí quiere hacerlo muy bien, quiere también desempatar esa racha de 3 victorias que lleva cada gran escudería, por así decirlo, 3 Mercedes, 3 Ferrari y 3 Red Bull, entonces bueno, creo que Hamilton aquí, si no pasa nada raro, se va a llevar la victoria, la verdad. Cuanto a los españoles, bueno, os he comentado que Alonso ha ganado 2 veces y ha hecho 3 poles y tiene 6 podios y solo ha abandonado en 2 ocasiones, una fue el año pasado que, bueno, aparte de salir desde la... bueno, penalizó, no salió de la última posición, sí, penalizó unas 30 posiciones por cambiar varios elementos de su motor, luego abandonó por una pérdida de potencia, ya sabemos cómo iba Alonso el año pasado. Y bueno, a ver qué tal este año, la verdad es que McLaren no llega muy fuerte, por así decirlo, es verdad que la carrera anterior les fue bastante bien, consiguió Alonso punto a después ir desde el pitlane, también hay que tener en cuenta las circunstancias, ya os dije que abandonaron varios pilotos. Y bueno, también se ha sabido esta semana la dimisión de Eric Boulier como jefe de equipo, no sé si os habrá dimitido de verdad, ellos dicen, vamos, Tag Brown dice que Boulier le entregó una carta el martes, creo que fue, y ayer aceptó la dimisión, no sé si habrá sido una dimisión más forzada o menos forzada, y tampoco sé cómo le vendrá a Alonso eso, yo creo que McLaren quiere a toda cosa que el piloto español se quede con ellos, han puesto a Gilde Ferran y a Andrea Estela como sustitutos de las tareas que hacía Boulier, a Gilde Ferran será el nuevo jefe de equipo de McLaren. Y bueno, yo creo que a toda cosa tiene que se quede Alonso, no sé qué pasará el año que viene, la verdad no tengo ni idea, no sé cómo vendrá esta decisión, pero así a mitad de temporada no sé yo si ya lo harán pensando de cada año que viene. Pero bueno, en cuanto al otro español, como muchos circuitos le ha pasado, la verdad es que tendría que mirarlo porque cada vez que miro sus estadísticas me pasa lo mismo. Carlonsen lleva un año bueno, un año malo, un año bueno, un año malo. En este caso lleva dos malos y uno bueno. El primer año no terminó la carrera, sin más. En 2016 consiguió acabar octavo, muy buena posición y el año pasado Daniel Kiviat se lo llevó puesto en la primera curva. Fue el segundo incidente que tuvieron en esa temporada, accidente con su compañero de equipo. Así que nada, este año es que Renault viene bastante fuerte, viene con nuevas actualizaciones y nuevas cosas. El modo de clasificación este que no sirvió mucho en Austria, veremos si en Silverstone da un poquito más de potencia. Pero bueno, yo creo que Renault puede hacerlo bastante bien aquí. Hay que aprovechar también las zonas estas de DRS locas que tenemos. Y bueno, en cuanto a los neumáticos, no suelo hablar de ellos, pero creo que este fin de semana es importante porque ya vimos lo que pasó en Austria, que para mí fue perfecto. Este fin de semana por primera vez se va a utilizar el neumático duro, el de la franjita azul. Y bueno, a ver qué tal está. Yo creo que no lo van a usar mucho, o sea, si con un ultra blando se pueden hacer casi una carrera, con el duro se hacen una temporada entera, prácticamente. Es verdad que bueno, hace unos años hubo reventones de Pirelli, creo que fue en 2013. Este año yo creo que no sé qué va a pasar. Llevan el duro, el medio y el blando. Por fin unos nombres que cuadran, la verdad, duro, medio y blando. No hay super ni nada de eso. Y bueno, a ver qué pasa, a ver qué pasa con la carrera. Yo creo que puede ser una buena carrera para finalizar este triplete de la Fórmula 1. Y me da pena porque está guay el triplete, la verdad, me gusta tener Fórmula 1. Creo que a todos me gusta. Bueno, en cuanto a la lluvia, deciros que no va a llover. Creo que no va a llover en todo el fin de semana. No es algo que suena a tu suceder tampoco mucho en Silverstone, la verdad. Ha llovido siempre en algunas sesiones de clasificación, de tal. En carrera no llueve desde 2016. Pero este año creo que no se espera para nada lluvia. Así que nada, nuestro gozo en un pozo, aunque como ya dije antes, para que salgan detrás del sexy car, pues mejor que no haya lluvia, ¿no? Porque en la salida suelen pasar cosas interesantes. Y en cuanto a los horarios, bueno, volvemos a los horarios igual que en Austria. La carrera es a las 3 y 10. Los libres son a las... Los libres son a las 11. Los libres 2 a las... Los libres 2 son a las 3. Los libres 3 creo que son también a las 11 o a las 12. Creo que son a las 12. La que se quedan a las 3 y la carrera a las 3 y 10. Eso es. Así que nada, eso es todo por hoy y nos vemos después de la carrera. ¡Chao! ¡Suscríbete!